Hola, bienvenidos. Yo soy H. La Cosedora y hoy les tengo una noticia súper genial que les va a encantar. Yo sé que muchos de ustedes no saben, pero H. La Cosedora también tiene productos y estamos súper felices porque vamos a participar en tres ferias, en Corferias, aquí en Bogotá, las cuales ustedes tienen que ir a acompañar. En estas ferias, obviamente, tendremos todos nuestros productos, el My Sweet Pillow, las plantillas para decoración de uñas, tendremos el H-Ring y vamos a tener un lanzamiento súper chévere de un nuevo producto que se llama el My Sweet Tattoo. Todos estos productos los van a poder encontrar en nuestros stands y vamos a tener algunas promociones y descuentos, así que obviamente tienen que ir a visitarnos, conocernos, allá nos tomamos fotos, hablamos, intercambiamos cosas, no sé, los Instagram, YouTube, lo que quieran y vamos a pasar una tarde o un día súper chévere. Así que les voy a contar cuáles son las tres ferias en las que estaremos. Iniciamos con jóvenes empresarios de la Cámara de Comercio de Bogotá. Este será obviamente en Corferias y son cuatro días, súper chéveres, comienzan desde el 21 de septiembre y termina el 24, que es un domingo de septiembre. La feria nos encanta porque convocan a muchas empresas jóvenes y hacen unos filtros y escogen siempre a las mejores o no a las mejores, a las más innovadoras y esta es la segunda vez que vamos a participar. Nuestro stand en Jóvenes Empresarios es el 501, así que no se les va a olvidar, van a entrar. Este queda en el Gran Salón, así que es la parte donde es la Esperanza con Carrera 42, como la entrada nueva. Ustedes entran por allí y buscan el stand 501 y ahí estaremos. Es una feria gratuita, así que no hay excusa de no asistir. Si estás en Bogotá durante el 21 al 24 de septiembre, obviamente uno de tus planes es ir a visitarla. La segunda feria en la que vamos a estar y la cual es como de mis favoritas o realmente es mi favorita, es la Feria de Belleza y Salud. En esta ocasión va a haber muchísimos cambios para la feria y obviamente tienen ustedes que ir a visitarla. Si ya han ido, pues saben que es una feria imperdible y si no han ido, las invito a conocer porque van a encontrar muchísimas cosas de todo tipo de belleza y salud. Obviamente estética, cosas para el cabello, para las uñas, van las mejores marcas de todo lo que tiene que ver con belleza, así que obviamente tienen que estar allí. Nos van a encontrar en el pabellón 6, segundo piso, en el stand 137 y allá van a encontrar nuestro stand lleno de color y buena energía para atenderlos y con todos nuestros productos, obviamente. Y para finalizar nuestro recorrido de ferias, vamos a estar en Sofa, que es una feria súper chévere, es el salón del ocio y la fantasía. Obviamente vamos a encontrar cosas muy chéveres, cosplay, videojuegos, cosas de Harry Potter, de Pokémon, bueno, es una cosa muy chévere y ahí estamos por cuarta vez, como ya les dije. Y listo, esto fue el espacio de noticias para contarles e invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen en estas tres ferias, dos en septiembre y una en octubre, así que no se lo pueden perder. Quiero verlos y conocerlos a todos, así que les mando besos y abrazos al por mayor, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!